Música Un compadre, un compadre en el médico llega, nace el niñito, la mamá lo tiene y se lo llevan y la guapa tenía pura carepoto. Y el papá lo miraba y me dijo, me lo entiendo, con el tiempo se le va a ir pasando, cuando era chico era el potito, el potito andaba para todos lados, era bien escurrido eso el potito, en el colegio era el poto, por la espalda era bien cachado, pero se da vuelta hasta la cara, y después de la enseñanza B era el poto, era el poto. A poto para acá, pues se recibió a abogado, era don poto, don poto para acá, don poto para acá, se aburrió esta vida y se quiere quitarle la vida, y se da al puente Lodeto, y se va a tirar el guión así, y se da a don poto así, y empieza a mirar para abajo para tirarse, y a andar muy buena recogiendo cartones a abajo, y le pegan a los neles, ya va a gozo, se va a cagar a los chocados. Y ya vivía en una casa esquina, en un pasaje, justo en la casa del fondo, y no tenía pasaje sin salida, y justo en la esquina, todos los días una plasta y ¡pah! Viene un vecino, ahí le dijo, colocó un foco halógeno, ahí, albrando justo a la esquina. Uy, tenéis razón. Si, pon ahí, santo rapero. ¿Nadie? Vaya a callar. Tiro, ven esto. Ya, por mi, va, hizo toda la tabla. Puso un pote, echando el foco halógeno. Mira, guat, la echando a la wey. Uy, eliminado. No. Y a la semana se fue a la wey. Y digo, padre, echan todo. Lo chanté, poco. Y, se ahora ponen, echar a caca y leen el diario. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ¿cachai que este era, que tu, como unas lonas estupendas, de allá arriba andaban en sedes, ¿cachai? Ya, y ¿cachai una posa así en el campo? Una posa de mano. Ah, y te vayas a tirarte. Si, si me tiro igual, si el auto pasa. Tírate. Y se tiran, y que hasta las puertas con barro hasta aquí. Chute, que en el otro extremo había dos huazos agarrados en una pala así. Oye, mira, hay dos tipos, ¿por qué no le pedís que le echen mi manito para sacar el auto? Jóvenes. Vehículo. ¿Los podrían ayudar a sacar el vehículo? Pero usted ahí con un cuartito. No, nosotros no ayudamos nada. Pero usted, ¿por cuánto de pierda? Pero ¿cómo no nos van a ayudar? No, talón. Usted la pinta parada, pues no, no nos ayudamos nada. Chuta. Y la otra le dice, tiene que ser más inteligente. Mire, ofréceles que nosotros les vamos a hacer cositas ricas. Y... ¡Shh! Estos jugadores van a tirar el auto porque acá ahora lo quisan. Entonces, me dice, yo como les dije, jovenes, si ustedes acceden a nuestra petición, nosotras hacemos cositas ricas y lo vas a uno, chancho... Y dice, mira los dos, joven. Ya, pues. Ya, pues, pare. Le ponen un cordero y abogados con ella, por favor, pero no, 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 no. No, 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 no. Ya, le dice, ya chiquillo, ahora vamos a hacer cositas ricas. Le viene a buscar la cartera, le pone un condón acá uno, así. Ya, esto es para que no queremos embarazar, chiquillo. Listo. Y vale, le damos. Lo vas a la raja de otras cositas. Lo vas a la impegues, ¿cierto? Y se van las tipas. Y a la semana se encuentran a estos dos. Hola, compadre, hola, ¿estás bien? ¿Te acordáis de las minas de los rodillos? No me acordás, a ver. ¿Habrá el quejón para lazar? No, no creo. ¿Por qué nos sacamos estas weas? ¿Qué tal estás? ¿Cómo vi que tuve una pesca con mosca deportiva? Ya, tuve una pesca con mosca. Y el compadre está en el río ahí, y está metido con sus regis plásticos hasta la mitad, y con pencheres y todo loco. Ya como a las 9 de la mañana. Ya cuando estaba ahí. No más nada. Era las 12 del día. Tanto rato metido en el agua, que le pide a uno enfriamiento, y le vino como torsijones guati. ¡Oh! ¡Incontenible! ¡Incontenible! Una y... ¡Oh! Ya no nada más. Nooo. Vaya bosque. Bosque por acá. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah! Vamos por atrás. Esta tira está para la orilla, para la orilla. Llega a la orilla. Salta. ¡Ah! ¡Ah! Esa tanda es la mejor ahí. ¡Ah! Mejor así. ¡Ah! Busca un papelito hasta ahí, y pide a la balleta. ¡Ah! 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 Un papelito hasta ahí con su... con su... con su... con su papá ahí, con su sal. ¡Ay! ¡Taitito! ¡Yo mañana me calma! Ya ahí. Puta, yo no cacho nada, el aspecto sexual, taaitito. Pero ¿cómo? No, no, no. No estamos. Nunca reunimos el hombre. No estamos. No estamos. Y... ¿Y qué hay hacer? Un mañana te casas. Así es. Puta, mayo. Toma. Ahí le pasa un poquito. Con esto nos vamos a ir comunicando. Yo te voy a ir diciendo todo lo que tú tienes que hacer. Ya, papá. Tú te llegas a las horas en los que uno, se casa, todo, a la cuestión, amor. Y llega la noche de hoy. Y uno con la novia, macho. Atento, papá. Adelante, hijo. Estamos echando la pieza. Echa, hijo. Echa, adelante. Echa, hijo. Bien, Echa, hijo. Pasa un ratito, uno, diez minutos. Se está mirando a la ropa. ¡Va! ¡Quítasela tú también, hijo! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Se acostamos a la canción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Apuesta, te puedo jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se se apueta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué va a jugar, papá? ¡Mételo los que tenemos los dos! ¡Chifón le metió el boquinole! ¡Ah! 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 ¿Cachas que en la selva? ¡Chude! ¡Pasa el mono así gritando! ¡Ah! 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 ¡Chude! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chifló a la leona! Y le llegan los comentarios el león. Así. Y llaman al mono. ¡Ah! Y lo pillan ahí. Y le dicen. ¡Chude, chiflaste a la leona! ¡No! ¡No vas a nada! Y sale arrancando el mono. Y el león ataca. Y de repente. Se mete entre medio de unos palos. Y vio el león así. Y se devuelve el mono. Esta es que no me la cree nadie. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso no la había colocado! Llego un compadre. Se le hizo la noche y se mete un motel pero solo. ¿Cachai? ¡Ah! Atquila una pieza y se mueve. Y así. Y siente la pieza en el lado. Santiago. ¡Ah! ¡Qué ruido de la hueá! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y vos no podés ir a conciliar el sueño. Se da la vuelta para acá y Santiago. ¡Ah! ¡Qué ruido de la hueá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Uy! No aguanta la serie. Voy a empezar a jugar con la rendija así. Y hay un buen momento más con aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Pude, vos decís que estoy solo, necesito ir a depositarme, hacer los trámites al banco. ¿Te podís quedar un ratito aquí en la farmacia? Sí, vos compadre. Pero no vendáis nada, porque es súper complicado. Ah, se ve un grupo aquí, tenlo aquí, manténme a los clientes, pero no vendas nada. Ya, vos compadre, tranquilo, nomás vaya usted tranquilo. Y parte el mundo. Y lo dejas ahí, como la ve y ahora vuelve, ¿eh? Y vos estás despechando a unos clientes con bolsito y todo, que le vaya muy bien, ojalá que le sirva. Hasta luego. Y vos cachate, pero dice, uy, bueno, ¿y vendiste, vos? Sí, ¿y qué querían? Algo que la ve y lo ruiden, ¿y qué le dices? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno, es el veneno para los ratones. Pero se dice, clarito, es por porés en la puerta. Porés en la puerta. Ok, che, que este era un... Llega el caballero a la casa, y entra a seguir del chico, y cacha a la hija en el tim, con el pololo. Y el buen le tenía, pero las manos metían, choque de la falda a la hija. Llego un pasagerechito, el papá a la cocina, a encargar a la señora. ¿Viste la escenita que hay allá en el libro? No, hijo. Ese desgraciado le tiene las manos metían, choque de la falda a nuestra santa hija. No te preocupes, viejo, no te preocupes. Lo voy a hacer pasar a la mesa, y ahí vamos a romper el chelo. Ya, a pasar a la mesa, a almorzar, a almorzar. Chau, bonza con el marco en los tres tiempos. ¿Ah? Ya, bonza, sí, está ahí. ¿Ya viene a empanar? ¿Ah? Ay, qué rica la empana de marisco, tía. Bueno, son de pino, no te da aerte las manos. ¡No! ¡Tía, tía, tía!